Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy Estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo Tauro Julio 2018, mujer, expresado por los cielos Certificado por el 6 de basto, rey de copa y 8 de espada Serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto Llegarán dichas tres cartas para certificarle la información para su vida, para su existencia terrenal Pero antes, debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos Que son verdaderamente relevantes conocerlos Solo en casa 3, como mujer sentirás tu fuerza personal Solo posición Plutón, luchar fuerte Y luchar Para con tu mano derecha Apartar los obstáculos Mercurio en Leo Recibirás la protección de las alas de ángel para tu vida Y sentirás alegría como mujer Bueno, Tauro Julio 2018, mujeres, prepárese para recibir La visión profética celestial La visión profética Introductoria de los cielos Se dice que así como aquella dama Que está en medio de una serie de cadenas El suelo es bastante oscuro Pero en el piso hay unos grilletes y hay unas cadenas Que intentan mantenerla fija Intentan hacer que ya no se pueda mover Mientras hay todo tipo de situaciones Todo tipo de vampiros Todo tipo de ratas en el entorno Esta dama sencillamente se conecta en su pensamiento con lo mejor Esta dama conecta en su pensamiento con las alturas celestiales Y de esta forma Esta dama simple, sencillamente y llanamente Se conecta con un ángel que llega para salvarla Para protegerla Y el ángel ilumina el entorno Para poder salvar a la dama y sacarla del lugar donde se encuentra La visión profética de los cielos Evidentemente Los grandes tarotistas del mundo Que ven cada día mi programa El tarot de Enrique Bueno, la visión profética hablaba Imagínense ustedes de una dama que estaba rodeada de cadenas Eso está aquí representado en la dama del ocho espada Pero, a pesar de ello, llegaba un ángel a salvarla Que es precisamente el amigo del rey de copa Que está viendo en pantalla Pero hay muchísimo más Tauro Está apareciendo la carta del seis de basto En pantalla, ok Prepárese para recibir la visión profética asociada La visión profética vinculada con la carta del seis de basto Es una visión profética celestial Que está asociada a la carta del seis de basto Se dice que así como aquella dama que lucha duro Tiene una especie de garrote y golpea Alguien le quita el garrote Es un monstruo que llega para quitarle el garrote Y a la dama la levantan por el cuello Pero la dama se defiende con una lanza Y se quita al gigante Que la intenta presionar Llega al suelo y sigue su trabajo Esta dama sigue trabajando Esta dama sigue esforzándose Esta dama sigue luchando por sí misma Fin de la visión profética de los cielos Así usted también como mujer Logrará encontrar Que se esfuerza Que dedicarse Es su pasión Podrá ser una gran pintora Una gran escultora Una gran escritora Una gran comunicadora social Usted como mujer También podrá ser detective Ser buena investigando Los problemas Los conflictos Los cangrejos de la vida Usted como mujer Será muy analítica Pero quizás en su relación de pareja Encuentre a alguien Que intente utilizarla Que intente mantenerla Con celos a su lado Que la cele demasiado Sencillamente se porte como un ogro Con un carácter muy negativo Usted como mujer Sabrá entenderlo Sabrá comprenderlo Pero también sabrá poner límites Aquellos que lleguen a usted Con celos Aquellos que lleguen a usted A golpearla Con malas palabras Con improperio O sencillamente A menospreciarla Sabrá decirles Sabrá ponerlos En su sitio La visión profética De los cielos Vienen representados Por esos seis bastos Que está viendo en pantalla Que representan Aquellas personas Que llegan con malas palabras O intentar O intentar Celarla O golpearla O minimizarla Ok O agredirla Sobre todo Que es la violencia En la calle En el trabajo También Que muchas veces Las personas Se cargan de estrés Pero usted Pero usted sabe Ubicar en su puesto Y en su lugar Ahora bien Tauro Está apareciendo En pantalla La carta Del rey de copa Prepárese Tauro Para recibir La visión profética Asociada La visión profética Vinculada Para Tauro Las damas A través del rey De copa Es una visión Profética Celestial Se dice Que así Como aquella Dama Que se baña En una piscina Y llega un hombre Llega un hombre A sostenerla En sus brazos La dama Espera en su corazón Que le traiga Un presente Que le traiga Un juguito Que le traiga Unas galleticas Y el hombre Cumple Con lo que la dama Había soñado Fin de la visión Profética De los cielos Así usted también Tendrá grandes anhelos Como mujer Usted como mujer Deseará Tener buenos amigos Buenas amigas Usted como mujer Deseará Una relación De pareja Que esté basada De una manera Intuitiva Que sea como Un amor intuitivo Usted como mujer Deseará Que su pareja Capte sus ideas Capte sus pensamientos Y que sea detallista Que de repente Le traiga unas donas Un chocolate Un refresquito La invite a bailar Porque usted se sentirá Con grandes deseos De bailar Gran jovialidad Deseos de conectarse Con toda la alegría En su interior Abrazar Ser abrazada Que le besen su corazón Para sentir Que nuevamente Las estrellas Brillan para su vida Nuevamente Nuevamente Las estrellas Brillan Para su existencia Terrenal La visión Profética De los cielos Hoy está Certificada Por la carta Del rey de copa Que ve en pantalla De alguna manera La dama Viene representada En la copa Y el hombre Que extiende su mano Es aquella pareja Que podrá Besar su corazón Y hacer que usted Como mujer Es su anhelo Es su deseo Vuelva a sentir El brillo De las estrellas Y se sienta Como que los ángeles La rodean En el amor Y que los ángeles Verdaderamente La bendicen En el amor Ahora bien Está apareciendo La carta Del ocho de espada Tauro La carta Del ocho de espada En pantalla Prepárese Hoy más que nunca Para recibir La visión Profética De los cielos Asociada La visión Profética De los cielos Vinculada Con la carta Del ocho De espada Es una visión Profética Celestial Que aparece allí Certificada Por la carta Del ocho De espada Se dice Que así como Aquella ama Que tiene muchísimo Estrés En su trabajo Hay personas Que llegan Para exigirle Que demás Hay personas Que llegan Para decirle Que se lleve Trabajo A su hogar Esta ama Sabe cumplir Con su trabajo Pero esta ama También desea Encontrar momentos De sabiduría Para su vida Desea encontrar Una persona amiga Una persona Que le haga Reflexionar Una persona Que le haga Sentir motivada Una persona Que le muestre Un poquito Las trampas Del camino Y las oscuridades Y los alacranes Que puedan estar allí Para intentar Destruirla Para de esa forma Tomar Una segunda opinión Y de esa forma De esa manera Avanzar Con mayor Decisión Con mayor Fortaleza Interior La visión Profética De los cielos Está certificada Por la carta De los ocho espadas Cuando usted Está viendo En pantalla Una dama Que de alguna Forma Rodeada De todas Esas espadas Indican Los peligros Las adversidades Las presiones Pero esta dama Tiene una venda La venda Es sencillamente Esa persona Que le dice Ven acá Un momento Desconéctate De las presiones Desconéctate De la adversidad Y ven a conectarte Sencillamente Con esto Mira Estas cosas Ocurren Es posible Que te sientas Desmotivada Desganada Pero tienes Que seguir Adelante Tienes Que luchar Por ti Misma Renova Tu apariencia Renova Tu vestimenta Y verás Como simple Y sencillamente Cada día La luz Brillará Para ti Es una Persona Que llega A su vida Es una Persona Que llega A usted Como mujer Para que Usted Sienta Brillo E impulso De estrellas En sus manos Y al sentir Brillo E impulso De estrellas En sus manos Usted Como mujer Pueda Desenrollar Los problemas Y las situaciones Adversas De su vida Más fácilmente Fin del horóscopo Vamos ahora Prepararnos Para recibir A la más grande A la más sublime Es la más bendecida Es hoy La madre celestial La madre celestial Nos llama Hoy más que nunca A conectarnos Con la energía De la naturaleza La playa Dice que Tenemos que Abrirnos A la alegría Al entusiasmo A lo natural Al encuentro Con Lo natural Alimentarnos Bien Darnos un gustico Mira Comernos Un pancito De sándwich Con jamón Y queso Un refresquito En líneas generales La madre celestial Nos invita A darnos un gusto Para que De esa manera Podamos sentir Como Hay una estrella Desde los cielos Guiándonos Hay una estrella Desde los cielos Apoyándonos Para que cada día Al respirar Podamos sentir Que la fortaleza Está en nuestra vida Para que cada día Al respirar Podamos sentir Que la fortaleza Nos acompaña En nuestro corazón Y de esa forma Somos seres Verdaderamente Bendecidos Aquí en la tierra Recuerden Este fue el horóscopo De Enrique Estoy para apoyarlos Cada día Desde www.welcomeme.blogspot.com También desde el grupo De facebook Pensamiento Dorado Y Pensamiento Diamante Muchas bendiciones A todos Muchas bendiciones Amigas Amigos El día de hoy Estamos compartiendo Con todas Y todos Ustedes Este importante Mensaje Denominado Corazón Rosado Definitivamente Son grandes Las virtudes Celestiales Son grandes Las virtudes De los seres Celestiales Pero déjenme Decirles Que muchas Y muchos De los que habitan En el planeta Tierra Dichas virtudes Podrán Verdaderamente Consagrarse Hacerse Una realidad Y manifestarse En forma De victoria De una manera Verdaderamente Victoriosa Hoy es necesario Hacer referencia Al arcángel El arcángel Chamuel Es el arcángel Del amor Algunos Los relacionan Con El trabajo Y definitivamente Hay quien Podría decir Que el trabajo Y el amor Tienen vinculación Sobre todo En lo concerniente La relación De pareja Muchas veces Cuando una pareja El hombre Le va mal Económicamente La mujer Se levanta Con entusiasmo Cada día Y la mujer Decide Llenar de luz La casa Con un emprendimiento Dando un curso Compartiendo Repostería Haciendo Sastrería Desde el hogar O sencillamente Introducirse En el mundo De las ventas Para traer El sustento Al hogar Y darle ánimo Hacia su pareja También puede ocurrir Que el hombre En la relación De pareja Sea el que lleve La batuta Tenga Verdaderos ingresos Ingresos verdaderamente Potentes Poderosos Y eso le permita Hacer sostén De su pareja Eso le permita Cada día Levantar a su dama Y hacer que Los ojos De su dama Brillen Definitivamente Hoy más que nunca Hablar Del arcángel Chamuel Hoy que estamos Hablando Del corazón Rosado Es hacer Referencia A la importancia De compartir En amor En pareja Pero también Hablar Del arcángel Chamuel Necesariamente Tenemos que hacer Referencia A aquellos Que se encuentran Solteros En el planeta Tierra Y sencillamente Están impregnados De esperanza En su vida De conocer A alguien Conocer la pareja De su sueño Habrán Habrán quienes Desean encontrar Una pareja Para tener Fortaleza En la intimidad Habrán Aquellos Amados hermanos 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 Que desean Que desean Encontrar a alguien Para compartir En amistad Otros Desean encontrar A alguien Compartir en pareja Para sentir El apoyo Mutuo Para sentir Al observarse Al hacer El cruce De sus ojos Como sus ojos Brillan Como estrellas Y al brillar Como estrellas Sus ojos Sentir El latido En sus corazones Sencillamente Sean las alas Celestiales Las que cubran Con bendición De amor La relación De pareja Hoy Más que nunca Hablar de corazón Rosado También Nos lleva Nos conlleva Hablar De nuestras Relaciones En el ámbito Laboral Hay quienes Expresan Su amor Con su Dedicación Hay quienes Expresan Su amor Por el trabajo Con su Ternura Al tratar Con ternura Aquellos En el ámbito Laboral Grandes Les puedo decir Que grandes Grandes Destellos De ternura De bondad De todas Estas cualidades Las han Expresado Mujeres En su ámbito Laboral Mujeres Que por ejemplo Les ha tocado Ser Directoras De una Universidad Ser Coordinadoras De un área Administrativa Y bueno Se han Impregnado De paciencia Se han Impregnado De templanza Saben Escuchar Pero también Su amor Y su Inteligencia La manifiestan Al saber Investigar Y detectar Las situaciones Que están Erradas Las situaciones Que están Funcionando Mal A tiempo Para así Prevenir Todo lo Negativo Y hacer Que las Cosas Caminen Mágicamente Y se Respire Un ambiente De cordialidad De generosidad Hay quienes También Al hablar Al hablar Del arcángel Samuel Y el trabajo Hay quienes Expresan El amor Sus alas De ángeles A nivel Laboral Simplemente Con su Alegría Simplemente Con su Entusiasmo Compartiendo Momentos De alegría Expresando Humildad Y cuando Conjugan La humildad Con la Alegría Definitivamente Muestran Todo un Esplendor Un esplendor Que hace Que los Llamen Amigos Un esplendor Que hace Que muchos Quieran Ser sus Amigos Por eso Hoy Amados Hermanos Hermanas Estamos Siendo Llamados Desde la Energía Del arcángel Chamuel Estamos Siendo Llamados Primeramente Hoy A conectarnos Con la Mejor Energía Para Nuestras Vidas Darnos Lo mejor A nosotros Mismos Estamos Siendo Llamados A compartir En pareja Momentos De alegría Expresar Nuestro Corazón Rosado Con Con Momentos De Intensidad En la Intimidad Así Que si es En la Bañera El abrazo Se conjuga En luz La luz Brilla En sus Corazones Y hace Que el Descender El sudor Se conjugue Con el Abrazo Y ya no Sean gotas De agua Solamente La que Desciendan Al piso Sino Que se Conjuguen Las gotas Del sudor Con la Alegría El entusiasmo La felicidad Que otorga A la pareja A bañarse Juntos A abrazarse Y besarse Así que Una manifestación Del amor Hoy Que podemos Expresar Amados Hermanos Hermanas Para nuestra Vida Para nuestro Entorno Como seres De luz Que somos Todos También Es La generosidad En nuestro Entorno Estar Pendiente De los Detalles Estar Pendiente De lo Que ocurre En nuestro Entorno Para de esa Manera También Expresar Nuestra Solidaridad A todas Y todos Aquellos Que podamos Expresar Momentos De solidaridad Escuchar Aquellos Que se Encuentran En situación De dificultad Pero también En la medida De lo posible Expresar Nuestro Corazón Rosado Expresar Nuestro Campo De luz Rosado Sencillamente Señalando Caminos De luz Caminos De verdad Señalando Caminos De honestidad Entendiendo Que podemos Caminar Juntos Con muchas Personas En el Ámbito Donde Todos Ganemos En el Ámbito De ganar Ganar Al mejor Estilo De Stephen Covey Como diría Stephen Covey Win To win Hoy Amados hermanos Somos invitados Por los cielos A elevar Nuestras Alas A extender Nuestras manos Para ser Solidarios Porque de esa Manera Nosotros También Recibiremos Mucha luz La luz Fluirá Nuestras vidas Y nuestro Corazón Rosado Nuestra Voluntad Nuestro Poder Nuestra Capacidad De amor Se ampliará Cada día Más Y esto Traerá Beneficios A nuestra Salud Beneficios A nuestra Vida Y sobre todo Amados hermanos Hermanas Que pueda Surgir La sonrisa Amiga La sonrisa De alegría En cada Ser De luz Que habita Este plano Terrenal Recuerden Amados hermanos Hermanas Estoy para Apoyarlo Cada día Con consultas Cursos Orientaciones De mi mail Astrocura Arroba Hotmail Punto com También Desde el grupo De facebook Pensamiento Dorado Pensamiento Diamante Y desde el blog www.welcomeme.blogspot.com Muchas gracias Muchas bendiciones A todos Muchas bendiciones Amados hermanos Hermanas El día de hoy Estamos compartiendo Con todas y todos Ustedes Este mensaje Corazón Violeta Hoy más que nunca Tiene que estar presente Este mensaje Para nuestra vida Entendiendo Que proviene Del legado De los arcángeles Hoy Especialmente Del legado Del arcángel Sathiel El arcángel De la felicidad El arcángel De la llama Violeta Hoy llega A nuestra vida Y hoy vamos A recibir Este mensaje Para nuestra Existencia terrenal Que debe De ser Alimento Para nuestra Alma Pero también Fortaleza Para seguir Adelante Es cierto Que en nuestros Días Muchas personas Se encuentran En turbulencia En el planeta Tierra Muchas personas Atraviesan Confusión Ya Los antiguos Mayas Hablaban Del colapso De nuestro Sistema De vida De nuestras Formas Tecnológicas De nuestro Formato De vida Y los Nativos Americanos Hopis Amados hermanos Hermanas También Nos hicieron Un llamado Y una Advertencia A que aprendiéramos A vivir Con el ritmo De la vida El ritmo Del aire El ritmo De las aguas El ritmo De las montañas El ritmo De la tierra Para así Poder habitarla Perteneciendo Al planeta Tierra Siendo Parte integral Del planeta Tierra Hoy Grandes Son las Ambiciones De muchas Personas Que sencillamente No les Interesa Lo que Puede Acontecer Con aquellos Que los Rodean Sino Sencillamente Están pensando En su Bienestar Personal Basado En la Riqueza Material Amados Hermanos Hermanas Grande Es su Tristeza Cuando Descubren Que muchas Veces Toda Esa Riqueza Material Representa En realidad La muerte Para ellos ¿Por qué? Viene a Representar La muerte Porque Simple Y Sencillamente En el Momento En el Cual Llaman Tanto La Atención Se Podría Decir Que Comienzan A Llamar La Atención De una Manera Verdaderamente Vertiginosa Magistral Y Bueno Todas Y todos Aquellos Que les Toca Hacer Justicia En el Plano Terrenal Dirigen Sus Miradas Hacia Ellos Y No Hay Duda Que En ese Momento Pueden Entrar En Estados De Ansiedad Cuando Son Víctimas De Un Robo De Un Secuestro Sencillamente Del Congelamiento De Sus Bienes Que Han Sido Obtenidos De Manera Indebida Hoy Más Que Nunca Amados Hermanos Hermanas Somos Llamados A Mantenernos Firmes En Nuestros Valores Mientras Seguimos El Ejemplo Del Arcángel Sathiel Para Nuestra Vida Ejemplo Del Arcángel Sathiel Que Viene Marcado Por La Llama Violeta Por La Felicidad Es Común Escuchar A Las Personas Decir Que Esto Sea Transmutado Por La Llama Violeta También Hay Quienes Del Punto De Vista De La Metafísica Podrían Hacer Invocación Al Amado Maestro Saint Germain Para Que Traiga Transmutación A Una Etapa Problemática En Su Vida Una Etapa Muy Marcada Por La Adversidad Pero Hoy Somos Llamados Nosotros Amados Hermanos Hermanos Hermanas A Seguir El Ejemplo Del Grande Entre Los Grandes El Ejemplo Del Maestro Entre Los Maestros El Ejemplo Del Maestro Jesús Hoy Amados Hermanos Hermanas Quede Evidenciado Que Maestro Jesús Es Un Ejemplo De Transmutación Y De Felicidad Para Nuestra Vida Queda Certificado Y Debe Quedar Certificado Para La Posteridad La Grandeza El Maestro Jesús Cuando Transformó Las Aguas En Vino Es Un Ejemplo Clásico De La Transmutación Y Logró Traer De La Nada Los Panes Y Los Peces Para Aquellos Que La Necesitaban Multiplicando Los Panes Y Los Peces Con Su Ejemplo Transmutador El Maestro Jesús Hoy Trae A Nuestras Vidas Un Legado De Vida Para Nuestra Existencia Eternal Un Legado De Transmutación Para Nuestra Vida Y Hoy Más Que Nunca El Maestro Jesús Nos Hace Un Llamado A Levantarnos A Todas Y Todos Los Que Cada Día Estamos Unidos Por Este Vínculo De Luz Nos Hace Un Llamado A Levantar Nuestra Alma A Levantar Nuestro Nivel De Motivación Hoy Nos Revela El Amado Maestro Jesús Más Allá De Nuestras Adversidades Terrenales Debemos De En De Nuestra Alma En El Convencimiento De Nuestra Alma Allí Amados Hermanos Hermanas En Ese Refugio Encontraremos El Mayor Hoy Amados Hermanas Hermanas En Este Mensaje Corazón Violeta Muy Marcado Por La Presencia Del Amado Maestro Jesús Somos Llamados A Recibir Su Presencia En Nuestras Vidas Así Que Si Usted Estaba Parado Frente Un Espejo Podrá Recibir Y Ser Parte De La Manifestación Del Maestro Jesús Si Usted Estaba Parado En El Metro Y Llega Un Mendigo Y Usted Le Da Una Moneda Allí Podrá Ser Parte De La Manifestación De La Caridad Del Maestro Jesús En El Momento El Maestro Jesús Compartía Los Panes Con Todos Sus Disípulos Es Algo Que Está Muy Marcado En Nuestra Conciencia Colectiva Y Es Algo Que Hoy A Través De Este Llamado El Llamado Este Mensaje Corazón Violeta Somos Llamados A Participar En La Mágica Presencia Transmutadora Del Maestro Jesús Amarnos Los Unos A Los Otros Honrar A Nuestros Padres Jesús Que Deben Estar Presente En Nuestra Vida No Robarás Y Esta Es Una Palabra De Transmutación Importante Porque Hay Quienes Roban Energía Hay Quienes Le Roban El Tiempo A Las Personas Hay Quienes También Le Roban El Dinero Pero Si Nos Atamos A La Verdadera Fortaleza Del Amado Maestro Jesús Podremos Ser Partícipes En Nuestros Corazones De La Llama Violeta Podremos Habitar Podemos Podemos Sentir El Corazón Violeta Habitando En Nuestros Corazones Praticando Los Mandamientos Bíblicos El Maestro Jesús Se Elevó Sobre Las Aguas Amados Hermanos Y Hermanas El Maestro Jesús Multiplicó Los Panes Y Los Peces Hoy Nosotros Estamos Siendo Llamados A Multiplicar Nuestra Generosidad Y La Generosidad Puede Venir Por Una Sonrisa El Compartir Una Sonrisa Hacia El Entorno O Hacia Alguien Y Saben Que Esta Sonrisa Retorna Nuestra Vida Si Observamos A Nuestro Interlocutor Cuando También Emerge La Sonrisa En Él Cuando También Emerge La Sonrisa En Ella En Ese Momento Amados Hermanos Hermanas Seremos Partícipes Protagonistas De La Llama De La Transmutación En Nuestros Corazones El Amado Hermano José También Fue Partícipe De La Llama De La Transmutación De La Llama Violeta Cuando Aún Teniendo Poder El Máximo Poder Egipto Le Perdonó La Vida A sus Hermanos Que Habían Cometido Todo Tipo De Improperia Y Injurias En Contra De Él Hoy Hoy Amados Hermanos Hermanos Hermanas El Maestro Jesús Se eleva Sobre El Planeta Tierra Nos Invita A Recibir La Unción Del Espíritu Santo A Mantenernos Fuertes En La Oración A Mantenernos Fuertes En La Meditación A Mantenernos Fuertes En La Solidaridad Hacia Nuestro Prójimo Hacia Todos Aquellos Que Nos Rodean Pero Sobre Todo Hacer Partícipes De La Llama De La Transmutación De La Llama Violeta Hacer Partícipes De La Felicidad Cuando Con Nuestro Pensamiento Creativo Visualizamos Para La Tierra Los Mejores Momentos Cuando Con Nuestro Pensamiento Creativo Visualizamos Para La Tierra Que El Amor Si Se Puede Que Si Se Puede Habitar En La Tierra Bajo El Mandato Del Amor Y Ser Partícipe De Los Cambios Y Transformaciones Globales Que Se Deben De Generar En El Planeta Tierra Pero Enmarcado Dentro Del Amor Aquellos Que Desean El Mal No 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 Evolucionarán Porque Hemos Dicho En Nuestras Enseñanzas Que El Universo Tiene Movimiento Infinito Y Que Para Que Evolucionemos Tenemos Que Pasar Al Nivel Del Amor Y De La Generosidad Sobre Todo Hacia Aquello Que Nos Hace Mal Que Nos Manifiesta Mal Porque Si Le De Volvemos Con Mal Amados Hermanos Hermanas No Entraremos En La Cascada De La Evolución Del Infinito Universo Nos Quedaremos En La Orilla Y Tenemos Que Fluir Como Una Cascada Cada Día Amados Hermanos Hermanas Para Ingresar En Este Ciclo Del Movimiento Infinito Que Tiene El Universo Estamos Dispuestos Yo Espero Que Si Todas Y Todos Ustedes Cada Día Unidos Bajo Este Vínculo De Luz Estemos Partícipes Y Estemos Dados A Generar Y Habitar Desde Nuestros Corazones Con Un Corazón Encendido En La Llama Violeta Recuerden Recuerden Amados Hermanos 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 Hermanas Si Este Mensaje Llega 200 Me Gusta Y 200 Comentarios Usted Estará Participando Para Recibir Un Mensaje De Luz Para Su Vida Un Mensaje De Luz Para Su Existencia Terrenal En Formato High Tensity Será Un Vínculo Que Al Ganador Se Lo Dejaré Allí En La Cajita De Comentarios Del Video Recuerden Que Estoy Para Apoyarlos Cada Día Desde www. Welcomeme. Blogspot.com También Estoy Para Apoyarlos Desde El Grupo De Facebook Pensamiento Diamante Y Pensamiento Dorado Muchas Gracias Muchas Bendiciones A Todos Muchas Bendiciones Amados Hermanos Hermanos Hermanas El Día De Hoy Estamos Compartiendo Con Todas Y Todos Ustedes El Mensaje Denominado Corazón Verde Hoy Más Que Nunca Tenemos Que Llamar Tenemos Que Impregnarnos Del Mensaje Del Arcángel Rafael Es El Arcángel De La Llama Verde Es El Arcángel Precisamente De La Llama De La Sanación No No hay duda Hermanas Hermanos Que Hoy Más Que Nunca El Arcángel Rafael Tiene Un Toque De Luz De Llama Blanca Para Nuestra Vida No No Solamente Esa Llama Verde De La Regeneración Sino También Tiene Un Toque Importante De Llama Blanca Que Es Esperanza La Esperanza De Poder Sanar Nuestra Vida La Esperanza De Poder Sanar Mentalmente La Esperanza De Poder Sanar Físicamente La Esperanza De Poner Sanar Espiritualmente Que Importante Es Cuando Una Persona Está Enferma Pensar Que Existe Un Arcángel De La Sanación Muchos Intentan Acceder A La Autosanación A Través De Herramientas Como El Péndulo Intentando Buscar Que Digamos Elemento Tiene La Persona Que Sanar Y De Esa Forma Transitar En Ese Sendero Tomando En Consideración Terapias Florales Terapias Naturales Terapias Como Puede Ser Harmonizadoras Como El Tai Chi El Kigong Yoga Y En Ese Sentido Amados Hermanos Hermanas Hay quien Podría Decir En Terminos Del Doctor Deepak Chopra Hay quien Podría Decir Hay quien Podría Mencionar La Importancia De Sanar A Través De Los Sonidos Y Esto Sencillamente Nos Conecta Con La Idea De Ser Cada vez Mejores A Través Terapias Naturales Basada En Sonido Es Por Ello Que En Internet Se Pueden Escuchar Videos Especialmente En La Bendecida Red Social Youtube En Los Cuales Se Difunde El Sonido De La Cascada Para Relajarse Inclusive Hay Transmisiones En Vivo De Sonidos De Cascada Para Que Las Personas Se Conecten Con La Energía De La Relajación Hay Otros Sonidos Como Por Ejemplo Videos De Tormenta Y Lluvia En Donde Se Escuchan A Los Relámpagos Y Eso Podría Ayudar Videos Quizás De Cuatro O Más De Cinco Horas Y Eso Dicen Que Podría Ayudar A La Persona A Encontrar Un Sueño Más Relajado Hay Quienes Por Ejemplo Simplemente Dicen Que Inclusive Ya Podríamos Hablar De La Terapia De Los Elementales Hay Quienes Llegan A Afirmar Que A Través Del Sol A Través De La Conexión Solar Una Persona Puede Tranquilamente Mejorar Inclusive Sus Cualidades Psíquicas Si Hay Personas Que Han Manifestado En Entrevistas Que Se Les Han Realizado Han Habido Personas Que Han Manifestado Que Cuando Están A La Exposición Del Sol Eso Les Incrementa Su Vitalidad Personal Especialmente La Libido Pero Todo Va Depender De La Genética De Cada Persona Porque Hay Quienes Revelan Que Es Todo Lo Contrario Hay Quienes Por Ejemplo Teniendo Un Sistema Inmunológico Bajo Sienten Que Al ir A La Playa Y Exponerse A Grandes Cantidades De Sol Una Exposición Prolongada Del Sol Hay Quienes Dicen Que Sencillamente Su Sistema Inmunológico Baja Desciende Y Entonces Les Aparecen Erupciones Hongos Pero Definitivamente Amados Hermanos Hermanas Cualquiera Sea La Vía Natural En La Cual Usted Tiene Esperanza Para Encontrarse Con La Sanación No Hay Duda Que La Llama De Luz Que Es Dios Se Podrá Expresar A Través De Usted Si Usted Tiene Ese Impulso De Búsqueda Si Usted Siente Ese Impulso En Su Corazón Hay Ejemplos De Vida De Personas En El Mundo Que No Tienen Brazos Que No Tienen Piernas Y Son Excelentes Pintores Pintan Con La Boca Se Colocan Un Pincel Y Comienzan A Pintar Es Algo Verdaderamente Maravilloso Es Algo Verdaderamente Fascinante Ver Como Ellos Encuentran La Posibilidad Real De Expresarse Y Ganar La Vida De Una Manera Sin Igual En Términos Ya De Carl Se Young El Famoso Maestro De La Psicología Transpersonal El Diría Que Dibujando O Haciendo Una Escultura Logra Hacer Un Proceso De Exteriorización De Su Subconsciente Y De Esa Forma Quizás Comprender Mejor La Situación Que Le Toca Vivir Al Exteriorizarlo Inclusive Exteriorizando Entre Comillas Demonios Seres Representados Con Figuras Oscuras O Bestiales Hay Quien Podría En Términos De Carsellón Exteriorizarlo Representarlo En un Cuadro En un Dibujo O Simplemente En una Escultura Para De esa Manera Sacar Eso De su Interior Y Emerger A una Nueva Realidad Una Nueva Conciencia Sanación Para Nuestras Vidas Es un Tema Verdaderamente Importante Pero Hoy También Quiero Hablarles Del Grande Entre Los Grandes El Más Grande De Los Más Grandes El Maestro Jesús Se Hizo Carne Y Hueso Aquí En La Tierra Aquel Que Dejó El Legado De Dios Eterno Para La Tierra Para La Humanidad Y Para El Futuro De La Humanidad Y El Futuro Del Universo El Maestro Jesús Amado Hermano Hermanas Muchas Veces Es Representado Con Una Forma Muy Colorida El Amado Maestro Jesús Muchas Veces Es Representado Irradiando Diversos Tonos De Luce Y Colores De Luce Desde Su Corazón Lo Cual Todos Los Que Estamos Unidos Este Vínculo Astrologí Tarot Diamante Cada Día Entendemos Mejor Por Qué Está Esa Representación Gráfica Del Maestro Jesús Entendemos Que El Maestro Jesús Irradiaba Luz Y Podemos Encontrar La Llama Verde En El Maestro Jesús Hay Hay un Mensaje Muy Subliminal En Las Llamas Del Corazón Del Maestro Jesús Está Implícita La Llama Verde Bendecida Sea La Unción Que Estamos Recibiendo En Este Momento Del Maestro Jesús Porque En Este Momento Desciende Llamas De Sanación Verde Para Nuestras Vidas Vamos A Recibirla Con Nuestras Manos Unidas Porque En Este Mágico Momento De Luz ¿Saben Qué? Está Descendiendo Se Está Manifestando El Maestro Jesús Y Desciende La Llama Verde Sobre Nuestras Vidas Bendecido Sea El Amado Maestro Jesús Vamos A Unir Nuestras Manos La Palma Nuestra Manos Para Recibir Una visita Verdaderamente Agradable Que Tenemos Con Nosotros El Día De Hoy Amados Hermanos Hermanas El Maestro Jesús Ejemplo De Sanación Para La Humanidad Iba Por Las Calles Descalzo Con Unas Túnicas Blancas Muy Humilde Con Sus Seguidores Con Sus Disípulos Levántate Lázaro El Poder De La Palabra Del Maestro Jesús Amados Hermanos Hermanas Es La Fuerza De La Sanación Hecha A Una Realidad Es La Fuerza De La Sanación Convertida En Obra Y Gracia En La Acción Del Maestro Jesús De La Voz Y De La Boca Del Amado Hermano El Maestro Jesús Así Que Hoy Más Que Nunca El Legado De Sanación Del Maestro Jesús Está Vivo Entre Nosotros Pero También El Maestro Jesús Deja Un Legado De Sanación Mental Y Espiritual Sin Precedente Recuérdense El Que Este Libre De Pecado Que Tire La Primera Piedra Es Un Legado De Salvación Pero También Es Un Legado De Sanación Mental Para Nosotros Para Sanarnos Mentalmente Entrar En Un Proceso De Introspección De Nuestras Vidas De Nuestros Errores De Nuestros Defectos Y Aprender En Base A Eso Primero A Evaluarnos Nosotros Como Personas Antes Que Juzgar A Una Tercera Persona Bendecida Sea La Unción Que Hemos Recibido Hoy Directamente Del Amado Hermano El Maestro Jesús Pero Hay Mucho Más En Este Mensaje Corazón Verde Quiero Decirles Que Es Nuestra Teoría Decir Que El Universo Tiene Movimiento Infinito Y El Universo Al Tener Movimiento Infinito Simplemente Se Podría Hacer Una Analogía A Una Cascada La Cascada Desciende Y Después La Cascada Forma Un Cúmulo De Agua Que Continúa Avanzando Y Puede Convertirse En Un Río Y Ese Río Puede Unirse Al Mar Si Ahora Bien Nosotros También Estamos Compuestos En La Mayor Parte De Agua Nuestro Cuerpo La Mayor Parte De Nuestro Cuerpo Está Compuesta De Agua Y Hay Un Estudio Científico Que Dice Ha Demostrado Que Si Usted Pone Una Molecula De Agua A Un Ritmo Extridente Es Diferente La Conformación Molecular A Que Si Usted Lo Expone A Un Ritmo Estilo Música Clásica Entonces Hoy Que Vamos A Hacer Con Nuestras Aguas Ese Es El Mensaje Que Hoy Nos Trae Para Nuestra Vida El Infinito Universo Vamos A Exponer Nuestras Aguas Al Odio O Vamos A Exponer Nuestras Aguas A La Ternura A La Bondad A Los Buenos Pensamientos A La Solidaridad Para Que Emerja Nuestra Sonrisa Es La Reflexión Final De Este Mensaje Hoy Corazón Verde Para Nuestra Vida Amados Hermanos Hermanas Recuerden La Manifestación Del Corazón Verde Podrá Ser Distinta En Cada Ser Humano En Cada Cultura Y En Cada Tiempo En Cada Momento En Cada Espacio La Ciencia Continúa Avanzando Desarrollando Nuevos Aparatos Para Realizar Diagnósticos Cada Vez Más Certeros Así Que Nosotros Los Que Estamos Unidos A Este Vínculo De Luz Cada Día Somos Llamados A Unir Hoy Nuestras Manos En Luz Para Realizar Oración Por Nosotros Hoy Especialmente Para Los Estados Unidos Norteamérica Y El Mundo Y Así De Esa Forma Continuar Creciendo Como Una Cascada Continuar Evolucionando Como Una Cascada En El Sendero Fluido Que Debe Esperarnos Cada Día Para Nuestra Vida Recuerden Amados Hermanos Hermanas Estoy Para Apoyarlo Cada Día Desde El Grupo De Facebook Pensamiento Orado Pensamiento Diamante Pero También Desde www. Welcomemed.blogspot.com Muchas Bendiciones A Todos Muchas Bendiciones Amigas Amigos El El Día De Hoy Estamos Compartiendo Con Todas Y Todos Ustedes El Tarot Interactivo Para Responder A La Pregunta Seré Amada Fuertemente Hoy Para Estados Unidos Norteamérica Y El Mundo Expresado Por Los Cielos Certificado Por Por Una De Esas Tres Cartas La Primera La Vinotinto La Segunda La Amarillita Y La Tercera Es La Más Rojita La Más Chiquitita Conocida También En Astrología Taro Diamante Como La De Rayitas Enrique La Rojita De Rayita También Muchos Me Me Dicen Que La Llaman Así Bueno Usted Podrá Escoger Solo Una De Esas Tres Cartas Y Solo Una De Esas Tres Cartas Llegarán Para Certificarle Para Subida La Información Quiero Decirle Que Todas Las Personas Que Dejen Like Y Den Un Comentario En El Video Cuando Lleguemos A 200 Comentarios Y Like Les A Una Persona Que Sea La Ganadora Del Sorteo Le Dar El Vínculo Para Que Reciba Su Mensaje De Luz En Formato HD Bien Bueno Vamos a Dar La Visión Profética Introductoria De Los Cielos Seré Amada Fuertemente Vamos a Compartir La Visión Profética Es La Visión Celestial Vamos a Dar Vamos a Ver Que Tienen Preparado Los Cielos Se Dice Que Así Como Aquella Dama Que Está Nadando En Una Piscina Y Repentinamente Se Lanza Alguien La Abraza Se Lanza A la Piscina La Abraza La Besa Saca Un Anillo Y Le Dice Mira Lo Que Te Traje Mi Amor Esto Es Para Ti Sencillamente Ella Se Coloca El Anillo Y La Relación En La Intimidad No Puede Para Nada Esperar Así Que Sencillamente La Piscina Es La Única Testigo De Como Ambos Se Abrazan Mientras Simple y Sencillamente Los Pétalos De Rosa De Amor Y Fragancia De Amor En La Intimidad Descienden Para Que Sientan Ambos Sus Perfumes Como Se Entrelazan En Una Sola Relación En Una Sola Fuerza En La Intimidad Así También Revelan Hoy Los Cielos Que Habrán Muchas Damas Que Al Natural En Un Parque En Una Piscina En Una Playa En El Patio De Su Casa En El Jardín En Un Centro Comercial Llegará Esa Persona De Improvisto Con Alegría Con Gran Entusiasmo Para Tomarlas De Las Manos Besarle Las Manos Y Decirle Sencillamente Con Humildad Yo estoy Aquí Quiero Entregarte Mi Corazón Y Mi Vida Así Que Si Hay Nieve Llega La Nieve Llega La Época De La Nieve Sencillamente Yo Estaré Para Abrazarte Así Que Si Haces Sol Y Está Muy Fuerte El Sol Yo Estaré Para Apoyar Tu Bronceado Te Traeré Un Juguito De Manzana Un Juguito De Pera Te Traeré Un Pan Un Sandwich De Pernil Para Que Tú Cada Día Puedas Sentirte Verdaderamente Amada Verdaderamente Amada Fuertemente Así Que Si Llega La Nieve O Sencillamente Aparece El Sol En Cualquiera De Los Casos Habrá Muchas Damas Que Podrán Recibir La Oportunidad De Ser Amadas Fuertemente La Visión Profética De Los Cielos Hablaba Del Sol De La Nieve Para Una Dama De Dos Opciones Por eso Aparece El Dos De Espada Por lo cual La Visión Profética De Los Cielos Ha Quedado Certificada Para Usted De Forma Gráfica Y Escrita Pero Hay Más Si Usted Ha Decidido Escoger La Primera Carta Es La Vinotinto Prepárese Para Recibir La Visión Profética Del Tarot Interactiva Seré Amada Fuertemente Hoy Para Estados Unidos Del Norte De América Y Del Mundo Es Una Visión Profética De Los Cielos Una Visión Profética Celestial Se Dice Que Así Como Aquella Dama Que Llegan A su Vida Dos Personas Y Esas Dos Personas Le Traen Regalos Le Traen Presentes Pero Ella Tumba Al Piso Con Sus Dos Manos Esta Dama Tumba Al Piso Los Presentes Tumba Al Piso Los Regalos Obsérvase A Los Cielos Porque En Realidad Desea Primeramente Ternura Segunda Desea Protección Desea Alguien Que Esté Allí Dispuesto A Protegerla Cada Día Para Que Ella Pueda Sentirse Sólida En La Vida Pueda Sentir La Solidez De Avanzar Con Las Herramientas Necesarias Que Ella Dispone Pero Que También Esta Dama Cuando Se Sienta Que Está Fallando O Sencillamente Cuando Esta Dama Sea Robada Cuando Le Quiten Sus Herramientas Cuando Le Quiten Su Entusiasmo Su Llega Esa Persona Con Sus Manos Encendidas En Luz A Elevarla Para Que Ella Nuevamente Vea El Brillo De Las Estrellas Y Nuevamente Esta Dama Al Ver Brillo De Las Estrellas Simple Y Sencillamente Ella Pueda Sentir Que Su Corazón Emerge De Su Corazón Emergen Estrellas De Su Corazón Emerge Un Arco Iris Para Que Sencillamente El Beso Anhelado El Beso Esperado Los Envuelva En Brillo De Estrellas A Ambos Y Así Ella Como Mujer Se Amada Fuertemente La Visión Profética De Los Cielos Hoy Para Su Vida Está Certificada Por El Tres De Espada Recuérdese Los Grandes Tarotistas Que Cada Día Ven Los Videos De Astrología Tarot Diamante Deben De Estar Claro Que La Visión Profética De Los Cielos Estaba Haciendo Referencia A Una Situación De Caída Para Una Mujer Estaba Haciendo Referencia A Una Situación De Desmotivación Para Una Mujer Lo Cual Evidentemente Y Fiacientemente Viene Certificado Por El Tres De Espada Los Que Saben De Tarot Los Grandes Tarotistas Del Mundo Pueden Evidenciar Hoy De Forma Gráfica Y Escrita Que Lo Que Han Revelado Los Cielos Es Cierto Y Es Profético Ahora Bien Si Su Opción Ha Sido La Segunda Carta Es La Masa Amarillita Prepárese Es El Cinco De Copa Que Llegará Con La Visión Profética Asociada Para Responderle A La Pregunta Seré Amada Fuertemente Hoy Para Estados Unidos Del Norte De América Y El Mundo Es Una Visión Profética Celestial Se Dice Que Así Como Aquella Ama Que Está En Su Cuarto Sale Al Jardín Recibe Los Rayos Solares Y Al Recibir Los Rayos Solares Llega Una Carta Es Una Invitación A Salir Para Ella Es Una Invitación Al Cine O Sencillamente Para Salir A Bailar Esta Dama Lo Acepta En Su Corazón A La Noche Pasa Esa Persona La Recoge Por Su Casa La Lleva En El Auto Salen Salen Cine Salen A Bailar Y Sencillamente En Medio De Un Bosque O Llegando A La Puerta Del Apartamento Comienzan A Sentir Un Deseo Tan Fuerte De Amarse Es Como Que Si Sencillamente La Piel Templara Es Como Que Si Sencillamente El Corazón Se Sale Por El Deseo Tan Fuerte Que Tienen Ambos De Amarse Así También Usted Como Mujer Podrá Recibir Una Llamada Un Mensaje Por Whatsapp Un Mensaje De Texto Usted Como Mujer Podrá Recibir Un Correo Electrónico Para Simple Y Sencillamente Recibir Esa Invitación Para Salir A Bailar Para Salir Al Cine Así Que Usted Evidenciará Que Es La Oportunidad Para Ser Amada Fuertemente Cuando Esa Persona Usted Le Diga No Te Preocupes Por Nada No Te Preocupes Por El Estrés Que Estás Pasando No Te Preocupes Por Las Situaciones Agobiantes Que Estás Pasando Yo Estoy Aquí Para Apoyarte Porque Te Quiero Con Ternura Y Cuando Se Empiecen A Besar Sencillamente Dan Giros Y Vueltas Y Se Dan De Cuenta De Que Sencillamente Quieren Más Porque Sencillamente El corazón De Ambos Parece Como Que Si Se Va A Salir Así Que Simple Y Sencillamente Toman El carro Y Hay Un Encuentro Novedoso En Un lugar Novedoso En Donde Una Cama Los Espera Y En Esa Cama La Flor Es El Mensaje De Ternura Es El Mensaje De Que Sencillamente Una Noche Intensa De Amor Los Espera Amos Así Que En Medio De La Oscuridad Aun Cuando Están Apagadas Las Luces De La Habitación Parece Que Todo Brilla Y Mientras Todo Brilla Simple Y Sencillamente Descienden Fotones De Luz Para Ambos Que Los Hace Sentir Y Los Hace Sentir El Deseo De Descubrir Todas Las Diferentes Formas De Amarse Mientras Sencillamente El Perfume Y La Fragancia De Sus Cuerpos Se Unen En Un Solo Brillo De Estrella La Visión Profética De Los Cielos Está Certificada Por El Cinco De Copa Los Grandes Tarotistas Del Mundo Que Cada Día Ven Mis Videos Pueden Evidenciar De Forma Gráfica Y Escrita Que Está Certificada La Visión Profética Porque Simple Sencillamente Y Llanamente Aparece Un Cinco De Copa Ese Cinco De Copa Habla Digamos De La Posibilidad Real De Celebrar De Salir A Celebrar Juntos Ese Cinco De Copa Está Haciendo Referencia A La Posibilidad Real De Compartir Y Todas Esas Flores Que Hay en Pantalla Recuérdese Que La Visión Profética Hablaba De Una Flor En La Cama Está Aquí También Representada Gráficamente Entonces ¿Cómo Sabrá Usted Como Mujer Que Ha Llegado La Oportunidad La Posibilidad Para Su Vida De Ser Amada Fuertemente Bueno Básicamente Lo Que Revelan Hoy Los Cielos Es Que En Medio De Una Situación De Desespero En Medio De Una Situación De Estrés Usted Como Mujer Pueda Encontrar Esa Persona Que La Mire Fuertemente A Los Ojos Que La Tome La Mano Que Le Bese Su Mano Y Que Le Diga Que Ha Llegado Para Protegerla ¿Ok? Y Que Cada Semana Conjuntamente Con Esa Persona Sea Una Oportunidad Amarse Diferente En Un Lugar Diferente Y No Tiene Que Ver Con El Dinero Tiene Que Ver Sencillamente Con La Creatividad Y Con El Entusiasmo Que Se La Pon En La Relación Así Que De Repente Agarran Una Mochila Y Se Van Para La Playa Agarran Un Abriguito Y Se Van Para La Montaña Y Entonces Se Encuentran Que Cada Semana Hay Una Posibilidad De Renovar La Sonrisa Pero También De Renovar La Fuerza En La Intimidad Esa Será La Señal Para Ustedes Que Va A Ser Amada Fuertemente Certificado Por El Cinco De Copa Ahora Bien Ha Llegado La Carta Más Rojita Es El Dos De Parre Ven Será Seré Amada Fuertemente Hoy Para Estados Unidos Del Norte América Y El Mundo Certificado Por El Dos De Espada Se Dice Que Así Como Aquella Dama Que Está Navegando En Internet Es De Noche Son Como Las Siete De La Noche Esta Dama Le Gusta Tomarse Un Cafecito Se Está Tomando Su Cafecito Y Comienza A Chatear Tiene Un Grupo De Amigos Hay Un Amigo Que Dese Invitarla A Un Parque Que Dese Invitarla A Una Excursión Por Una Montaña Que Dese Invitarla A Un Centro Comercial Un Amigo Que Dese Invitarla A Un Club Social O Simplemente A Un Museo En La Ciudad Entonces Esta Dama Tomándose Su Café Le Dice Por Internet Que Si Entonces El Hombre Llega Y La Llama La Llama El Hombre Está Super Emocionado La Llama Y Le Dice Si Acepto Tu Invitación Día Sábado Ella Se Abre Frente A Él Ella Se Abre Completamente Dice Ella Esta Dama Está Diciendo Que Tiene Obstáculos Para Progresar En La Vida Esta Dama Siente Que Su Familia Como Que Se Ha Quedado Atrás Es Es Dice Esta Dama Siente Que Su Familia Ha Perdido El Feeling Ha Perdido El Contacto Ha Perdido El Poder Para Progresar Pero Ella Siente Deseo En Su Corazón De Seguir Progresando Entonces Este Hombre Le Dice Mira Sabes Que Yo Estoy Dispuesto A Dar Mi Vida Por Ti Le Besa La Mano La Brasa Y Le Dice Mira Vamos A Caminar Y De Repente Yo No Te Lo Puedo Dar Todo Todo Lo Que Tú Quieres Pero Mira De Repente Mañana Vamos Y Comemos Un Cachito Te Dando Lo Que Yo Pueda Para Que Tú Sientas Que Yo Estoy Para Darte Fortaleza Y Sientas Cada Día Seguridad En Ti Misma La Dama Inmediatamente Siente Como Un Brillo De Estrella En Su Corazón Ese Brillo De Estrella En Su Corazón La Hace Avanzar Y Decir Que Si Vamos A Más Muchos Me Estarán Preguntando Pero Enrique ¿Por La Luna La Do De Pasa Al Reven Porque Estar Haciendo Referencia A Familiares Caídos De Esta Dama Familiares Que Han Entrado En Situación De Enfermedad Esta Dama También Se Siente Como Que Las Manos Atadas Por Cadena Y Esta Dama Desea Liberarse Las Cadenas ¿Cuáles Son Esas Cadenas De Las Manos Bueno Escase Económica Falta De Apoyo Monetario Amigas Verdaderamente Sinceros Amigos Verdaderamente Sinceros Falta De Personas Con Quien Confiar Verdaderamente Esas Son Las Ataduras De Las Manos La Visión Profética De Los Cielos Está Certificada Por El Dos De Paz La Luna Y Está Jugando Un Papel Importante Sobre Todo Que Habla De La Dama Que Tiene Personas En Su Entorno Que No Son De Confianza Pero La Venda Que Usted Está Viendo En Pantalla Representa Al Hombre Que Llega A Su Pareja Representa Al Hombre Que Llega A La Mujer Para Traerle Brillo De Luz Brillo De Luz A Su Entorno Es decir No Te Concentres En Lo Malo Yo He Llegado La Venda En Los Ojos Representa Al Hombre Que Dice Yo He Llegado Para Apoyarte A Ti En Medio De Lo Poco Lo Mucho Yo He Llegado Para Apoyarte A Ti Entonces Eso Hace Que Usted Como Mujer Sienta Que Todo Su Ser Se Eleva Sienta Su Alma Que Se Eleva Entonces Cuando Ustedes Lleguen Por Allí A Un Cuarto Sencillamente Sienten Deseo De Amarse En La Regadera ¿Por Qué? Porque Desean Renovarse Cada Vez Que Se Abrazan En El Amor Entonces También Desean Sentir Como El Agua Desciende Por Su Piel Por Eso Podrá Ser Un Amor En El Cual Ustedes Como Pareja Cada Vez Que Se En Deciden Ir A Un Lugar Íntimo Y Entonces En Vez De Pasar Por La Cama Pasan Primero Por Fragancia Y El Sabor De La Champaña Que Hará Que Sencillamente Sus Mentes Brillen En Luz Y Al Brillar Sus Mentes En Luz Llega La Ternura Y La Ternura Se Conjuga Con El Brillo De Estrellas En Sus Mentes Y Esa Será La Señal Para Usted Como Mujer De Que Usted Verdaderamente Será Amada Fuertemente Fin Del Tarot Interactivo Vamos Ahora Prepararnos Para Recibir El Mensaje La Más Grande Vamos A Prepararnos Para Recibir El Mensaje La Más Sublime El Mensaje Es Hoy De La Madre Celestial La Madre Celestial Habla De Romper Las Cadenas Con Brillo De Luz Saben En La Mente Muy Importante Brillo De Luz En La Mente Paciencia Nos Llama Hoy La Madre Celestial La Tener Paciencia Serenidad Comprender Las Motivaciones De La Persona Las Desmotivaciones También Buscar La Manera De Ser Brando Brillo De Estrellas En Torno A Ellos Significa Iluminando Sus Senderos Para Que Ellos Puedan Salir De La Oscuridad De La Improvisación Del Desgano De La Desmotivación Y De La Maldad Que Pueda Estar Prácticamente Erosionando Sus Corazones Para Abrirlos Hacia Un Nuevo Sendero Y Para Abrirlos Hacia Un Nuevo Camino Que Bonito Era Recuerden Este Fue El Tarot Interactivo De Enrique Estoy Para Apoyarlos Cada Día Desde www Welcomeme .blogspot.com También Desde El Grupo De Facebook Pensamiento Diamante Pensamiento Dorado Y Por Supuesto Recuerden La Promoción Dejen Su Like Dejen Su Comentario Y Cuando Lleguemos A 200 Like Y Comentario Haremos Un Sorteo Yo Le Dejaré El Vínculo De Un Mensaje De Luz En Formato HD High Density Para La Persona Que Haya Dejado Su Comentario Y Su Like Al Llegar A 200 Haremos El Sorteo Y Una Persona Podra Ganar Su Mensaje Personalizado De Luz Muchas Gracias Muchas Bendiciones A Todas Y Todos Este Fue El Tarot Interactivo Enrique Muchas Bendiciones Amigas Amigos Hoy Estamos Compartiendo Con Todas Y Todos Ustedes El Horóscopo Géminis Julio 2018 Mujeres Presado Por Los Cielos Certificado Por La Sota De Basto A Revés 9 De Oro Y La Carta Del 10 De Oro Serán Los Cielos Los Que Se Expresarán Para Usted Y Con Respeto Llegarán Dichas Tres Cartas Para Certificarle La Visión Profética De Los Cielos Para 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 Vida Pero Antes Debo Decirle Que Hay Tres Aspectos Astrológicos Para Las Damas En Julio Brillando En Los Cielos 2018 Solo En Casa Tres Como Mujer Sentirás Tu Fuerza Personal Solo Oposición Plutón Luchar Fuerte Y Luchar Para Con Tu Mano Derecha Apartar Los Obstáculos Mercurio En Leo Recibirás La Protección De Las Alas De Ángel Para Tu Vida Y Sentirás Alegría Como Mujer Bien Bien Géminis Vamos Ahora Julio 2018 A Prepararnos Hoy Más Que Nunca Para Recibir La Visión Profética Celestial Para Géminis Y Para Las Damas Si Señor Julio 2018 Se Dice Que Así Como Aquella Dama Que Está Sembrando Un Jardín Llegan Unas Maripositas Las Flores Crecen Y Las Maripositas Se Posan Sobre Las Flores Y De Alguna Manera Aparece El Arcoiris Llega El Amor Soñado Llega El Amado Para Esta Dama Se Arrodilla Frente A Ella Aunque Esta Persona Pueda Estar Atravesando Situaciones De Dificultad Es Capaz De Arrodillarse Frente A Ella Besarle La Mano Y Expresarle Toda Su Humildad La Visión Profética De Los Cielos Habla Hoy De Una Dama Que Está En Un Campo Sembrando Y Que Todo Florece Los Grandes Tarotistas Del Mundo Que Cada Día Ven Mi Programa Se Pueden Dar De Cuenta Que Esa Visión Profética De Los Cielos Está Representada Cuando La Sota De Basto Hoy Más Que Nunca Le Está Dando El Frente Al Nueve De Oro Que Representa El Florecer En La Obra De Esta Dama Ve Así Usted También Como Ama Podrá Sembrar Podrá Crear Su Obra Y Al Manifestar Su Obra En La Tierra Su Obra Florecerá Para Que Usted Como Mujer Pueda Sentir La Alegría De Existir Pero Hay Más La Visión Profética De Los Cielos Está Hablando De Un Hombre Que Llega A Su Vida Con La Intención De La Humildad De La Entrega Total De Sentir Las Alas De Ángeles Para Ambo Esa Visión Profética De Los Cielos También Hoy Está Certificada Para Su Vida Por La Carta Del Diez De Oro La Llegada De Una Pareja También Con Mucho Estusiasmo También Con Mucha Motivación Con Ganas De Bailar Por Eso Está Viendo Todas Esas Diez Estrellas De Oro Lo Cual Le Certifica La Visión Profética De Los Cielos Pero Hay Muchísimo Más Géminis Julio 1018 Mujeres Vamos A Profundizar En La Visión Profética Asociada En La Visión Profética Vinculada Con La Sota De Basto Al Revés Se Dice Que Así Como Aquella Dama Que Con Su Mano Derecha Encendida En Luz Sabe Detener Todas Las Flechas Que Llegan En Su Contra Y De Esa Manera Recibe Halagos Porque Es Una Dama Que Tiene Mucho Poder Personal Esta Dama Se Quita El Sombrero Con Su Mano Izquierda Esta Dama Se Coloca El Sombrero En Su Corazón Y Hace Reverencia Al Público Que La Aplauden Fin De La Visión Profética De Los Cielos Así Usted También Como Mujer En Su Ámbito Laboral Podrá Encontrar A Otros Que Sienten Envidia Hacia Usted Usted También Como Mujer Sabrá Dominar Aquellos Que Lleguen A Su Vida Para Intentar Maltratarla Sabrá Dominar Aquellos Que Lleguen A Su Vida Para Intentar Dominarla O Sencillamente Quitarle Lo Su Pensamiento Fundamental Radicará En Darse A Respetar Sencillamente A Través De La Obra Que Usted Realiza Pero También Darse A Respetar Como Mujer A Través De Su Vínculo Y Su Contacto Porque Usted Será Una Mujer Sincera Y Eso Lo Hará De Alguna Manera Al Ser Una Mujer Sincera Y Honesta Muchos Sentirán Prodigio Hacia Usted Por Su Manera De Ser Pero Hay Más Géminis Está Apareciendo La Carta Del Nueve De Oro Vamos A Profundizar Hoy En La Visión Profética Asociada En La Visión Profética Vinculada Con La Carta Del Nueve De Oro Es Una Visión Profética Celestial Se Dice Que Así Como Aquella Dama Que Ha Salido A La Calle A Triunfar Y Es Una Dama Que Se Crece En Luz Se Coloca Su Mejor Vestido Tiene Un Sombrero Blanco Y Esta Dama Sabe Apartar Aquellos Que Son Estorbo En Su Vida Con Su Pie Derecho Lo Sabe Apartar Para Seguir Caminando Victoriosa Es Una Dama Que Tiene Gran Visión De Vida Es Una Dama Que Aquellos Que Intenten Enfrentarla Es Una Dama Que Sabrá Verlos A Los Ojos Y Viéndolos A Los Ojos Sabrá Explicarles Sus Acciones Y La Importancia De Su Obra La Importancia De La Obra Que Esta Dama Realiza Así Que Muchos Simplemente Con Humildad Decidirán Apartarse La Visión Profética De Los Cielos Está Certificada Por El Nueve De Oro Cuando Se Habla De Una Dama Que Sale A La Calle Victoriosa Pero También La Carta Del Nueve De Oro Viene Anunciar A Una Dama Que Es Capaz De Estudiar Por Internet Que Es Muy Autodidáctica Muy Autodidáctica Y En El Hogar Bueno Sabe Poner Las Cosas Bonitas Sabe Poner Todo En Orden Se Esmera Cocinando Sus Hijos La Abrazan Su Pareja La Abraza Le Da Un Beso En La Frente Y Es Una Dama Que También Se Crece En Luz En La Casa Es Una Dama Que Recibe A Todos Por Igual En El Hogar Pero Sabe Que Pueden Haber Familiares Y Personas Allegadas Al Hogar Que Son Malas Lenguas Así Que Sabe Advertir Usted Como Mujer Basada En Su Intuición De Mujer Sabrá Advertir A Todas Y Todos Aquellos Que Lleguen A Su Vida A Su Hogar Para Intentar Hablar Mal De Usted O Mal O Hablar Mal De Su Familia Y De Esa Forma Ir Destruyendo Su Hogar Advertirles A Todos En Su Hogar Cuando Vengan Personas A Intentar Destruirlos O Menospreciarlos Y De Esa Forma Simple Y Sencillamente Usted Como Mujer Aplicará Su Intuición De Una Manera Muy Positiva Siendo También En Cierta Forma Una Sabia Consejera Usted Como Mujer Pero Hay Más Está Apareciendo La Carta Del Diez De Oro Gémini Vamos A Conectarnos Con La Visión Profética Asociada Con La Visión Profética Vinculada Con La Carta Del Diez De Oro Se Dice Que Así Como Aquella Dama Que Planifica Un Viaje Largo Con Su Pareja Puede Ser Un Viaje Para Diciembre O Para Las Vacaciones De Halloween Entonces Una Dama Que Sabiendo Planificar Comienzan A A A A A Generar Sus ahorritos A Tener Sus Ahorros Ven Entonces Tienen Sus Ahorros Saben Distribuir Sus Riquezas Pero También Es Una Dama Que Le Interesa Vestirse Bien Que Que Familia Esté Bien Vestida Si Que Sabe Buscar Por Internet Los Mejores Precios Para Comprar Online Pero También Sabe Salir Con Sus Amigas A Caminar Para Buscar Las Mejores Tiendas Que Le Permitan Vestirse Bien A Su Familia Cambiar De Zapato Mejorar Cada Día Su Vestimenta Ahora Bien En La Intimidad En Su Relación De Pareja Usted Podrá Encontrar A Su Pareja Muy Soñadora Muy El Pensamiento De Su Pareja Podrá Estar En Los Cielos Ahora Usted Será Como Quien Dice Ese Bastión Que Lo Traerá A La Tierra Traerá Su Pareja A Tierra Para Que Marche Con Cuidado Porque Usted No Como Mujer No Se Dejará Llevar Jamás Ni Nunca Por Falsas Promesas Porque Miren Usted Está Muy Como Sota De Basto No Muy Como Muy Bien Afianzada Mírelo En Pantalla A La Tierra Ok Tomando Ese Basto En Sus Manos Para Afianzarse Bien A La Tierra Y De Esa Forma Al Afianzarse Muy Bien En La Tierra De Esa Manera Lograr Lograr Darle Estabilidad A su Familia Sobre todo Estabilidad Aquello Que Que Dejen Llevar Por Promesas Vanas O Por Situaciones De Dudoso Cumplimiento La Visión Profética Está Certificada Por El 10 De Oro Cuando Usted Está Viendo Ahí En Pantalla Esa Pareja Pero Miren Lo Que Pasa Es Que Está La Pareja Rodeada De Estrellas De Oro Pero La Sota De Basto Como Esta Que Está Aquí A La Que Está Pendiente Epa Ok Están Todas Esas Promesas De Bitcoin De Dogecoin De Litecoin De Ethereum Promesas De Financiamiento Pero Epa Vamos A Esperar Que Las Cosas Se Vayan Dando Paso A Paso Y Vamos A Ir Viendo Cómo Evolucionan Y Vamos Tomando Mejores Decisiones Fin Del Horóscopo Vamos Ahora A Recibir La Visión De La Más Grande La Visión De La Más Bendecida Es la Madre Celestial Es la Más Sublime Que Llega Hoy Para Nuestra Existencia Terrenal A Darnos Su Mensaje La Madre Celestial Nos Habla Apartar Lo Malo De Nuestras Vidas Pueden Presentarse Personas Que Sean Como Vampiros Es decir Aquellos Que Desean Chupar O Tomar Nuestra Energía Pero Aún Así Hoy Hoy Nos Revela La Madre Celestial Más Que Nunca Que Debemos De Permanecer Firmes En La Voluntad De Nuestros Corazones Que Les Parece El Llamado Que Nos Está Hoy Realizando La Madre Celestial Es Un Llamado También A Multiplicar Su Voz Por El Mundo Todos Los Hijos De La Madre Celestial Hoy Que Estamos Unidos A Este Único Vínculo No Hay Otro De Astrología Tarot Diamante Estamos Siendo Llamados A Formar Las Células De Oración En Nombre De La Madre Celestial Por El Mundo Para Lo Cual Amados Hermanos Hermanas Cada Día Estaré Gustoso En Apoyarlos Recuerden Este Fue El Horóscopo De Enrique Estoy Para Apoyarlos Desde El Grupo De Facebook Pensamiento Dorado Pensamiento Diamante Pero También Desde www.welcomeme.blogspot.com Bendiciones A Todos